Buenos días, Yesenia. ¿Estás? Bien. Ahora subimos el volumen, así que yo te lo digo un poquito bajo. Ok, listo. ¿Qué tal hoy? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo tu viaje, chévere? Bien, bien, bien. Ayer estuve disfrutando un ratico de mi mamá. Qué bueno, qué rico. Unos días por esos lados siempre reconfortan mucho, ¿no? Claro, por favor, hacen falta. Sí, sí. Me lo dices. Hace falta ya unas vacasucitas, pero bueno, ya vendrá. ¿Hace cuánto no ves a tu mamá, Sergio? Uf, no me lo digas. Tengo siete años ya, Yesenia. Oh, ok. ¿Ella no tiene visa para venir a Estados Unidos? No, no tiene visa. Oh, ya. Ok, ok. Bueno, hábate con Yesenia Yacona a ver si te resuelve ese problema. Sí, yo creo, yo creo. Es un temazo porque tú sabes, bueno, ya son, mis padres ya están mayores y es un tema también porque hay que sacarlos por Colombia o por otro país, tendrían que sacarlos del país. No, no, no está fácil. Es una inversión también, pero bueno, hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo. En algún momento tengo que hacerlo porque además que ya pueden, por lo menos, no creo que se vengan porque yo los conozco porque traérmelos para acá ya como residentes en vista de que yo soy ciudadano pudiera traérmelos, ¿no? Como residentes. Pero es que implicaría tener que tienen que vivir aquí por lo menos seis meses. Sí, es complicado. Es un tema complicado, incluso es un buen tema para esta transmisión porque a veces cuando uno va a emigrar a otro país, no importa si es Estados Unidos o no, y la persona ya tiene cierta edad y tiene ciertas costumbres, se hace más cuesta arriba. No es igual la capacidad de adaptarse que puede tener una persona de 20, 30, 40, incluso 50 años que una persona ya de 60, 70 años que ya está demasiado arraigado y además empieza, empieza a extrañar una cantidad de gente. Yo te lo digo porque yo tengo clientes en la firma que se han traído a sus papás, a sus abuelitos, y te puedo decir, sin temor a equivocarme, que por lo menos el 70% o se deprimen o se deterioran mucho físicamente, muy rápido, o se tienen que regresar. O sea, me dicen, mira, lo tuve que regresar porque, sabes, no se pudo adaptar. Y, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay ciertas ciudades, por ejemplo, Miami, que no son ciudades muy amigables para el sistema de transporte. Entonces, los tienes como contenidos adentro de una casa, dependiendo 100% de uno, que tiene mil cosas y no es tan fácil, ¿no? Pero, bueno. Más que en mi caso, por ejemplo, ambos padres ya son mayores de 80, entonces también implicaría pues darles una vivienda porque en mi casa pues no caben, somos muchos. Entonces, claro, es todo un tema también económico. Pero sí me gustaría pues tenerlos, aunque sea un tiempito, ¿no? Por lo menos que vengan un tiempito, compartir con ellos y que ellos cambien de aire también. Aunque no sé si digan el perrito o no quiero, tú sabes, esas cosas pasan mucho. Bueno, pero luego escríbeme porque tal vez podemos hacer alguna cosa con ellos por tu petición como ciudadano y nos puedes traer, aunque sean, no sé, 20 días, 15 días, que sea, que los disfrutes un ratico porque el tiempo, el tiempo vuela. Sí, es verdad, tienes toda la razón, me lo dices, ¿no? Increíble, ya hace nada, yo pensé que estaba llegando y ya tengo 7 años aquí en este país. Sí, sí. Bueno, ya está. Así es. Eugenia, vamos a tocarle pues estos temas migratorios que son importantes, por supuesto, aparte de la parte humana, importante conocer, no sé si hay algún tema de actualidad que quieras destacar, sino porque ya aquí tengo varias preguntas por aquí de personas conectadas. O sea, en esto, o sea, las últimas dos semanas, porque la semana pasada me fui de vacaciones y no disfruté este rato con ustedes, no hay nada nuevo, pero lo que sí definitivamente me he dado cuenta es que hay una, o sea, han seguido aprobando un parol humanitario. Sí. Eso sí lo he visto bastante. Siempre le recomiendo a las personas que mantengan la documentación al día, ¿ok? Al día, tengan todos sus documentos en mano y sobre todo, por ejemplo, si tú aplicaste con un pasaporte, con el pasaporte anterior y resulta que hiciste una renovación de pasaporte, cuando vayas al aeropuerto, llévate los dos, no solamente te lleves el nuevo, porque he escuchado de casos de personas que no los han dejado montar en el avión porque no corresponden los documentos. Es decir, los documentos no corresponden, técnicamente es otra persona, ¿sí? Entonces, esa parte es importante. Mantente con ambos documentos o con una constancia de que ese era tu pasaporte anterior y tu número de pasaporte, sácale una copia, haz algo, pero definitivamente eso es lo que sí he visto. He tenido tres casos de personas que no los han dejado montar por el tema del pasaporte. Y, de hecho, yo supe de alguien que reaplicó Yesenia. Estaba prácticamente estancado el caso. Reaplicó y le salió inmediatamente el permiso. ¿Esto es factible? O sea, te pregunto, ¿es conveniente reaplicar si el palo le está tardando mucho? Bueno, esto es una pregunta bastante controversial, ¿no? Porque yo dije esto hace como año y medio, yo no sé si tú recuerdas, cuando salió el parol yo le dije, hay personas que reaplican y le sale allí misma la aprobación. Y la gente empezó a decir, Yesenia Yacona está diciendo de que hay que reaplicar, vuelvan a reaplicar y vuelvan a reaplicar. Entonces, se hizo como una ola gigante de gente reaplicando. Entonces, si está demasiado demorado, definitivamente es una opción reaplicar. Porque puede ser que algo pasó con tu aplicación inicial, que eso está ahí estancado. O sea, que no lo están tomando en cuenta. Tal vez los documentos uno cree que están bien, pero lo que llegó allá no está cumpliendo con todos los parámetros. Entonces, es súper importante que si ya tienes tanto tiempo, mira, ¿qué puedes perder? O sea, es lo que yo digo, ¿qué es lo que puedes perder? La aplicación es gratuita. Si la sabes hacer, no le tienes ni siquiera que pagar a nadie para hacerlo. Vuelve a montar la aplicación porque al final, si te quedas sin hacerlo y nunca te la aprueban, igual no te pudiste montar en el avión. Y si reaplicas y te cancelan la anterior y te aprueban la nueva, pues te vas a poder montar en el avión. Y si reaplicas y las dos te quedan en hold, bueno, te van a caer las dos en hold. O sea, no tienes, la verdad, mucho que perder. Ahora, si aplicaste hace un mes, dos meses, tres meses, no es para reaplicar. No, no, no. Sobre todo, claro, sobre todo porque ya la información está bastante vigente. Es una información reciente con la que acabas de aplicar. Pero si ha pasado mucho tiempo, es una opción. Yo sí lo haría, definitivamente. Bueno, voy aquí con una pregunta que ya te hacían. Doctora, ¿pudiera darnos su opinión en cuanto a la nota de una posible retrogresión? No sé qué exactamente es esto. Que yo creo que lo colocó el boletín de visas para la EB2. Ok. Primero, Vanessa, que es la persona que está preguntando, no hay retrogresión. Yo revisé ayer el boletín de visas del mes de junio y no hay ninguna retrogresión. Eso es un rumor. Primero, ya a lo que vamos avanzando de año, porque ya estamos ya, increíblemente, ya a mitad de mayo. Sencillamente, creo que como ya nos vamos acercando al año fiscal migratorio, que es octubre, probablemente el boletín de visas se mueva un mes o dos meses y en octubre de otro salto más, que fue lo que pasó el año pasado. El año pasado estaba detenido, detenido, detenido. Y cuando estaba llegando octubre dio un salto y avanzó como siete, ocho meses. Tanto el ajuste de estatus como el proceso consular. Entonces, no hay retrogresión. El que no haya retrogresión es una buena noticia. Ok. Incluso he visto que, por ejemplo, Sergio, hay varios países que tienen un tratamiento distinto porque son países que tienen muchísimas aplicaciones y sería injusto meterlos a todos en el mismo plato. Ok. ¿No? Entonces, por ejemplo, lo que es China, México e India, que son países que tienen muchas aplicaciones de EB1 y EB2, ok, tienen un tratamiento distinto en el boletín de visas. Pero me di cuenta que ya México está exactamente igual que el resto del mundo, por decirlo así. Los que sí siguen muy atrasados son las personas nacionales de India, pero China también ya está al día con el resto del mundo, no al día, al punto de hoy con la visa de interés nacional. Retrogresión significa retroceder. Ok. Por ejemplo, si el boletín de visa está en febrero del 2023, que es donde está, febrero del 2023, que de un salto para atrás, eso es una posibilidad, eso es una posibilidad en todas las categorías de visa, pero no lo veo venir con las visas de interés nacional. Realmente no lo veo venir y les recuerdo a las personas, porque hay muchas personas que, como escuchan mucho de la visa de interés nacional, se afincan mucho a esas que quieren aplicar. Pero recuerden que a veces puedes calificar para la EB2, pero también puedes calificar para la EB1, que es la visibilidad extraordinaria, es la que le dio entrada a mi querido Sergio en Estados Unidos. Y la EB1 está al corriente. O sea, si aplicas hoy, puedes aplicar hoy de una vez al ajuste de estatus y no tiene ningún tipo de demoras. Entonces, lo tienen que tomar en cuenta también. Bueno, continúo con otras preguntas. Tengo asilo aprobado, estoy en trámite para cambio de estatus. Mi permiso de trabajo vence en septiembre. ¿Debo renovarlo ya o necesito permiso o no necesito para trabajar? No necesito permiso para trabajar. Ok. Aunque tengas el ajuste de estatus pendiente y tengas tu asilo aprobado, acuérdate que el asilo aprobado técnicamente te permite trabajar sin permiso de trabajo. Pero aquí hay algo importante. No todos los empleadores conocen la ley migratoria. Primero, no están obligados. O sea, recordemos eso de primera mano. Ellos no están obligados. Ellos están obligados a que si tú eres residente permanente, les llevas la residencia. Si eres ciudadano, les llevas la naturalización o tu certificado de nacimiento o tu pasaporte. Y si no eres ninguno de los dos, tienes que tener el permiso de trabajo. Entonces, yo he tenido casos de asilos aprobados que hemos hecho en la firma en el pasado, porque ya yo no hago asilos políticos. Y tuve dos personas que estuvieron a punto de perder el trabajo porque no había forma. Yo hasta hice una carta explicándole al empleador la ley. Y le mandé una copia de la ley donde decía que al tener el asilo aprobado, automáticamente estás autorizado para trabajar en el país. Entonces, mi recomendación es, así lo tengas aprobado, haz tu renovación de permiso de trabajo para que no tengas ningún tipo de problema. Lo mismo con la licencia de conducir. Hay oficinas de licencia de conducir que lo reconocen y hay oficinas de licencia que te dicen, si no tienes el carnet del permiso de trabajo o ya la residencia, no te voy a renovar la licencia de conducir. Un residente permanente, o la pregunta correcta es, ¿cuánto demora en todo caso que un residente permanente solicita a su hijo mayor de 21 años, pero soltero? ¿Cuánto puede demorar? Mira, puede demorarse cuatro años, más o menos, cinco años, depende. Tal vez en ese momento, acuérdate que si se demora ese tiempo, probablemente la persona que lo pide o el padre que lo pide ya tiene la posibilidad de hacerse ciudadano americano y eso va a acelerar la petición porque ya va a ser un hijo de un ciudadano americano, no un hijo de un residente. Y la otra cosa es que si el hijo lo está pidiendo su papá residente, tiene que probar que ha conservado el estatus en el país. No puede haber acumulación de estatus ilegal porque no le van a aprobar la residencia. En cambio, si es un papá ciudadano americano, eso sí le va a permitir limpiar el tema de la residencia. Y quería hacer una aclaratoria, porque hace, creo que como dos semanas atrás más o menos, yo tuve una entrevista y en la entrevista hablé de las personas que entran por frontera y tienen un hijo en Estados Unidos. Entonces, se habla de cómo esas personas podían llegar a la residencia permanente. Eso no es una petición que califica para un perdón inmediato, porque el perdón inmediato es si estás casado, por ejemplo, con un ciudadano americano. El hijo no califica para pedir un perdón para que sus padres que entraron ilegal al país puedan hacerse residentes porque tienen la penalidad de los 10 años. Sin embargo, acuérdense de una cosa. Hay dos cosas importantes. Si la persona está bajo un proceso ya de deportación, es decir, ya un juez tiene el caso de esa entrada de ilegal al país y tu hijo ciudadano americano te pidió y tú tienes tu i-130 aprobada, no es un proceso fácil, pero no hay peor diligencia que la que no se hace. ¿Ok? Habla con el juez, habla con tu abogado, que haga un caso y se lo presente al juez para ver si el juez de manera discrecional puede tomar alguna medida judicial y beneficiar a tus padres. Y la número dos es que si tus padres entraron ilegales al país y tú eres ciudadano americano porque naciste aquí, por ejemplo, y tú eres parte del ejército de Estados Unidos, tú calificas para pedir a tus padres sin necesidad de que tus padres tengan la penalidad de los 10 años. Ok, ok, comprendo. Ok. Por aquí comentan, bueno, yo creo que hay muchas preguntas como estábamos tocando el tema de la reaplicación del parol, esto siempre genera mucho. Y hay varias preguntas sobre el tema y veo que hay varias que se repiten. Pedí a mi familiar en noviembre, por ejemplo, por parol todavía nada, ¿es conveniente reaplicar? Hay otras personas que también hablan de que fue en noviembre, diciembre. Estamos en mayo, ya han pasado cinco meses. Te pregunto, ¿es conveniente reaplicar si lo hiciste hace seis meses? Mira, si lo hiciste hace seis meses y tienes información nueva, por ejemplo, tienes nuevos impuestos. Claro, tienes nuevos impuestos. O sea, aquí la declaración de impuestos es hasta abril 15. Entonces significa que técnicamente, si hiciste tus impuestos, tienes impuestos nuevos, el sponsor, tiene un nuevo trabajo, lo que sea, yo me atrevería a reaplicar. Ojo, no me crucifiquen, no digan Sergio Novelli y diseñan con una salida a decir que todo el mundo tiene que reaplicar. Es caso por caso, pero si tienes información nueva o estás esperando desde hace demasiado tiempo y no tienes nada que perder, reaplica. Claro, es una, es una, a ver, es una recomendación, no tienes que hacerlo y de pronto no te sale. O sea, es importante que sepan. Exacto. No sale, de repente es una opción si estás tan desesperado y es comprensible esa desesperación. Comprendemos perfectamente, sí. Soy venezolano con doble nacionalidad, tengo TPS, ¿puedo tramitar un permiso de viaje y de ser aprobado? ¿Puedo viajar con el pasaporte del otro país porque no tengo el de Venezuela? 100%. 100% puede viajar sin ningún problema, va a poder reentrar al país con su otro pasaporte. Incluso recuerden que el TPS y ahí honestamente le doy gracias al secretario actual todavía del Departamento de Seguridad Nacional Mallorca porque él hizo una excepción con los venezolanos y los pasaportes de otras nacionalidades porque se reconoció, el gobierno de Estados Unidos reconoció la crisis de pasaportes sobre todo que había en ese momento y ahorita ha bajado un poco que había con los venezolanos en aquel entonces. Entonces las personas podías ser venezolana, podías venir de Venezuela pero te tocaba entrar con el pasaporte español, portugués, italiano, de donde fuera porque no tenías pasaporte para entrar a Estados Unidos y entrabas con el esta. Entonces técnicamente al principio hubo mucha confusión y muchas personas pensaban que no podían calificar porque habían entrado con un pasaporte que no era el venezolano pero sí se puede y puedes hacer tu viaje y tu parol de viaje sin ningún problema. Aplicando la N2 desde afuera si ella es aprobada si esta visa es aprobada ¿cuándo puedo entrar a Estados Unidos? Ahí hay dos escenarios. Tienes el escenario aplicaste desde afuera te aprobaron fuiste a una cita consular de residencia permanente y entras a Estados Unidos ya cuando tengas tu residencia permanente aprobada por el agente consular puedes entrar a Estados Unidos como tú quieras. Hay personas que están afuera pero por alguna razón necesitan entrar al país o tienen una visa de estudios y van a entrar a Estados Unidos o lo que sea entran con visa por favor sin el esta con visa y pueden después de 90 días de estar en el país con su visa de estudiante porque vinieron a estudiar o una visa de transferencia ejecutiva o lo que sea entonces puede hacer la aplicación en Estados Unidos lo que se llama el ajuste de estatus. Una persona con TPE está aprobado pero que entró por frontera puede servir de sponsor para el parón humanitario? El TPE no importa que hayas entrado por frontera porque el TPE es considerado un ajuste de hecho es un ajuste es un estatus es temporal pero es un estatus y si puedes hacer sponsor. ¿Qué te está pasando? Sergio ¿Qué te está riendo? ¿Qué te están preguntando? No por la pregunta que estoy leyendo le disculpe me tienes razón no me estoy leyendo de tu comentario No, no yo sé algo te estaba escribiendo A ver no porque es que es que me impacta una persona escribe y con todo el respeto dice una persona vino con parol pero se regresó a Venezuela entonces la pregunta es ¿puede volver a solicitar el parol para volver? entonces yo digo bueno mire insisto no hay peor diligencia que lo que no se hace claro pero 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 o sea no entiendo si salió del país se regresó entiendo que pudo haber tenido algún problema algún inconveniente puede ser no lo sé puede ser pero entonces ahora quiere volver a entrar al país te pregunto ¿puede solicitar de nuevo el parol? puede solicitarlo por supuesto puede solicitarlo que lo aprueben y le aprueben el permiso de viaje y vuelve a entrar esa es otra esos son otros cinco pesos claro es distinto claro ¿puedo reaplicar con otro patrocinante? sí claro sí absolutamente tengo problemas con mi cita de biométrica llegó después de la fecha y llevo dos meses y nada de reprogramación ¿qué pudiera hacer? lo primero que tienes que hacer es haber pedido la reprogramación la reprogramación no es automática mire me salió una manito y todo la reprogramación no es automática la reprogramación tienes que solicitarla tienes que llamar al departamento de inmigración incluso creo que hay una dirección que está en la misma planilla ok donde dice a dónde te tienes que comunicar por escrito pidiendo esa reprogramación incluso creo que por en línea también se puede hacer este y pones allí de que bueno la recibiste luego y ya si no lo haces tienes un alto riesgo de que te cierren el caso porque el no ir a los biométricos te puede cerrar el caso diciendo que lo abandonaste ¿existe alguna vía a la residencia si tengo TPS y antes tuve una visa O1 durante 5 años? comenta la persona que siempre ha estado una si tuviste una O1 ok probablemente tú puedas ser un buen candidato para una EB1 o una EB2 por interés nacional entonces probablemente si tienes el camino de residencia porque estás en un buen escenario tuviste una O1 tienes definitivamente un perfil importante no acumulaste estatus porque además tienes el TPS ok y si te pasas a una EB1 o a una EB2 por interés nacional puedes irte a residencia claro porque el TPS recuerden no lleva residencia correcto te consultan por aquí tengo TPS asilo pendiente necesito ir a Venezuela y visitar a mi familia ¿qué riesgo corro de ir con asilo pendiente pudiera tener problemas a la hora de regresar? el riesgo es alto muy alto porque primero inmigración va a considerar un asilo abandonado ya que si tú regresas al país de donde tú estás pidiendo protección ya no hay caso de asilo si el día de mañana si tú no tienes otra manera de llegar a la residencia por una petición familiar petición de empleo lo que sea si tú no tienes forma de llegar a residencia y tú vamos a poner corriste tu suerte ¿sí? fuiste a Venezuela abrazaste a la familia y regresaste ¿ok? y pudiste entrar a Estados Unidos porque saliste con el permiso de viaje por TPS y te llaman a la entrevista que ya de hecho ayer vi a un colega amigo especialista en asilo muy respetado además este diciendo que ya están llamando a las entrevistas más viejas están empezando a llamar a entrevistas de asilo ¿ok? y te llaman a la entrevista adivina qué te va lo primero que te va a preguntar el oficial de migración es ¿por qué regresó a Venezuela? usted ya no tiene miedo de que te lo van a negar te lo van a negar y te va y vas a quemar el único pequeñito cartucho de posibilidad de llegar a la residencia porque no tienes otra aplicación acuérdense lo que dijo Sergio ahorita el TPS no da residencia entre con o por CBP-1 tengo permiso de trabajo tengo social ahora ¿qué sigue? pregunto a la persona muy bueno ahora sigue hacer la tarea para llegar a la residencia acuérdense que el CBP-1 se supone que la persona va a hacer un proceso de asilo porque calificó para entrar por allí entonces tienes que argumentar ese asilo buscarte un abogado o una organización para las personas que son de bajos recursos les recuerdo hay organizaciones busquen en internet hay una cosa que se llama abogados pro bono así mismo se llama pro bono porque hay personas que no conocen el término que pueden ser abogados que tomen tu caso pagando muy poco o sin pagar para que te hagan el expediente del caso de asilo y mandarlo para inmigración eso te puede llevar a residencia eso es lo que sigue ahora si tú entraste con Parol tienes además tu TPS por ejemplo y eres profesional también tienes obviamente la alternativa de una de las visas que hemos hablado incansablemente EB1 habilidades extraordinarias EB2 que se yo pero haz la tarea pero sobre todo encárgate de ese asilo porque entraste con el CDP1 interesante esta consulta que te hacen y ese año bueno son muchas siempre hay mucha gente te preguntan tengo o mi hermana tiene TPS fue a Venezuela sí estuvo varios meses allá regresó con su visa vigente ahora tendrá vigente el TPS bueno eso es como por donde le entra el agua al coco o sea porque tú tienes la visa está técnicamente revocada al tú estar pidiendo un TPS y tener el TPS además viajaste a Venezuela con el TPS probablemente su hermana reentró al país con un permiso de viaje por TPS si por alguna razón entró al país con la visa porque el oficial de inmigración no se dio cuenta porque realmente fue así probablemente entró le escaneó la visa y eso apareció ahí todavía vigente y le permitió entrar tienes que ver exactamente qué está pasando porque de allá le dieron una I-94 nueva y tienes que tener cuidado porque el TPS es basado en una entrada anterior entonces tienen que tener mucho cuidado señores esto no es deportivamente esto no es acapella aquí hay que hacer las cosas de forma organizada ahora si ella entró con el permiso de viaje por TPS no importa la visa se puede vencer en el 2100 eso no importa lo único que importa es que entró con su pasaporte y su permiso de viaje por TPS y el TPS no está tocado bueno voy con dos preguntas más para ir cerrando con la doctora Yacona estoy a la espera por Parol desde hace un año tengo dos nacionalidades comento la persona ¿podrías llegar a México y ahí pedir cita por CBP-1? bueno la doble nacionalidad por CBP-1 creo que te va a hacer bastante excluyente incluso para el Parol Humanitario es un excluyente ¿no? porque es uno de los parámetros inténtalo si quieres intentarlo pero bueno eso tiene un gasto y un riesgo muy alto porque te tendrías que ir a México intentarlo y la probabilidad de que te digan que no es bastante alta siendo residente y pedí a mi hija de 24 años que tiene TPS el proceso de aprobación ¿podría ser más rápido? perdóname si yo también me perdí o sea soy residente y pedí a mi hija tiene 24 años de edad que tiene TPS te preguntan ¿el proceso de aprobación es o podría ser más rápido? no no afecta en nada no excluye si es el mismo tiempo si es el mismo tiempo si es mayor de 21 años y es soltera puede tardar como 5 años que fue una de las primeras preguntas que le he hecho de parte de ustedes mi querida Yastenia muchas gracias como siempre gracias sé que mañana hoy tienes una actividad ¿no? cuéntanos hoy tengo estoy dictando hoy un taller de hoy a las 6 de la tarde hora Miami con el centro de entrenamiento para personas que quieran aprender de las visas de EB2 por interés nacional específicamente el día de hoy es de eso se está entrenando las personas y la razón Sergio de esto es que yo he visto una necesidad importantísima a nivel de las firmas de abogados sobre todo aquí en Estados Unidos siempre veo publicaciones de firmas de abogados pidiendo un paralegal que sepa de business immigration no importa que trabaje remoto no importa si vive en Argentina Perú México Ecuador no importa pero que sepa de business immigration porque ¿qué es lo que pasa? la gran mayoría de los paralegales que tienen experiencia que pueden trabajar con una firma bien sea remoto o no están muy especializados en hacer asilos políticos o permisos de trabajo o peticiones familiares pero este tipo de visas que además son visas que no son tan comunes vamos a llamarlo así y son altamente complejas no hay tantas personas realmente entrenadas para ayudar con el flujo además de personas que quieren aplicar entonces hoy a las 6 de la tarde voy a estar editando el curso es de 6 es de 2 horas es de 6 de la tarde a 8 de la noche y bueno todo el que se quiere inscribir se puede inscribir se puede inscribir por cierto pueden entrar a la cuenta de IACONA es la de IACONA BIC correcto IACONA BIC BIC que es Business Immigration Center que es un taller que está editando la doctora ya saben arroba IACONA BIC por ahí pueden entrar y conocer un poco más es dirigido básicamente bueno no solamente a paralegales abogados sino también a quien quiera conocer un poco más a quien quiera aprender incluso yo tengo alumnos que han preparado sus propios casos así que bueno mira uno nunca sabe de repente puedes hacerlo tú mismo y te ahorras un dinero allí ¿no? puede ser cada quien tiene su propia decisión gracias gracias mira una preguntita antes de irlo porque esta persona ha estado muy asistente y quiero responderle pedí asilo en Estados Unidos pero me quiero ir a España ¿puedo ahora pedir asilo en España? depende de la ley española depende no conozco los parámetros de la ley española aunque estoy revalidada en España para ejercer en España no conozco la ley migratoria española ok entonces te aconsejaría instruirte un poco sobre cuáles son los parámetros de España para poder aplicar y no cometas el error claro porque si España te dice que ya está así en otro país no sé puede ser que lo diga puede ser que no lo diga sí entiendo perfectamente bueno gracias Yesenia nuevamente cuida seguimos en contacto chao